Entre otras informaciones, hoy se realizó una maratón por la Virgen de Suyapa y una caminata. Brian Bucardo nos da más detalles. Bien, efectivamente compañeros en el estudio nos encontramos aquí en Suyapa. Se realizó ya la maratón número 6 en conmemoraciones de esta patrona de Honduras, como lo es la Virgencita de Suyapa. Participaron aproximadamente más de 2.500 personas en esta maratón, de entre ellos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y vale destacar también la participación masiva de las mujeres en esta maratón número 6 de Suyapa. Como pueden observar también sigue la gente aquí en este alrededor, ya que hoy se termina el aniversario de esta patrona de Honduras, como lo es la Virgencita de Suyapa. Los ganadores de esta maratón son los siguientes. Ganador de 5 kilómetros infantil, Ángel Girón Herrera con el primer lugar. En categoría 5 kilómetros varones, Wilson López primer lugar, Junior Ávila segundo lugar y tercer lugar Vicente Velázquez. En mujeres kilómetros recorridos fueron 5. La ganadora fue Yolanda Hernández con el primer lugar, Osamar Ortiz el segundo lugar y también Brendi Anariva en el tercer lugar. En 10 kilómetros hombres, José Méndez primer lugar, Iván Alemán segundo lugar y José Gómez tercer lugar. Y en la categoría de mujeres, ¿cuántos kilómetros recorrieron? Fueron 10 también, Jimena González primer lugar, Karen Ortiz segundo lugar y Perla Estrada tercer lugar. Así finalizó esta maratón número 6 en conmemoración a la patrona de Honduras, la Virgencita de Suyapa. Con este contacto, compañera Cecia Raquel Mejía, les informó Brian Bucardo desde aquí, desde Suyapa.